Noche de los Mejores Valorar muchísimo el cubrimiento y FENALCO Que es una entidad que agremia, que estimula a todos estos líderes Y hoy en la noche de los Mejores, que bueno, poder estar acompañándolos Bueno, hablemos un poquito de la importancia, de los reconocimientos Que se le hacen a todas estas personas que le aportan un granito de arena A nuestro departamento que cada vez sigue creciendo Bueno, primero reconocer en la doctora Victoria Y toda su junta directiva de FENALCO Porque lo hacen con todo el cariño Es un reconocimiento que merecen estos dirigentes, estos líderes Y muy especialmente, sectores empresariales, comerciantes Y también sector educativo, como es el caso del doctor Jairo Gutiérrez Obando Que hoy va a ser exaltado Bueno, hablemos también de la importancia de seguir cultivando A esos importantes comerciantes, líderes Como usted lo hablaba también en el tema educativo Un mensaje para que estas personas sigan llenando de buenos méritos Nuestro departamento Primero vamos a reconocernos de verdad El centro del valle, especialmente Tuluá y Uga Son municipios que articulan más de 14 municipios alrededor de ellos Y que hacemos un esfuerzo grande para apoyar el desarrollo empresarial Industrial, comercial, educativo, en salud, en todos los temas Así pues que a seguir trabajando Tengamos confianza que el centro del valle es un sector trascendental en la economía del suroccidente colombiano Y nosotros desde el Congreso de la República estaremos muy atentos Para seguir apoyando y exaltando a estos dirigentes, a estos líderes, a estas empresas y a estas instituciones Muchísimas gracias por acompañarnos en la Noche de los Mejores Muchas gracias a ustedes Continuamos en lo que se vive en esta importante Noche Blanca en el municipio de Tuluá Noche de los Mejores